En el uso de la palabra, el diputado Carlos Américo Selva. Hola. Sí, buenas noches, señor Presidente. Bueno, primero y principal, hay que tener en consideración de por qué estamos tratando el presupuesto hoy. Uno podría llegar a decir que es la fecha que corresponde que venga. Realmente podemos tratar un presupuesto hoy que no lo tendríamos si no se hubiese llegado a un acuerdo con nuestras acredencias externas. Y esto no lo dice un integrante de este gobierno, lo dijo la comunidad internacional, los organismos de crédito, que era imposible los compromisos que había tomado Argentina que pudieran ser cumplidos. Así que para empezar a hablar del presupuesto hay que tener en claro que nuestro gobierno empezó por donde tenía que empezar, a ordenar el desastre y el endeudamiento que le habían generado al país, imposible de cumplir, dicho por todos los organismos internacionales. O sea que por eso tenemos un presupuesto, además de ser la fecha que tiene que ser elevado. ¿Qué es un presupuesto? Los lineamientos generales, no es algo menor, pero es la herramienta fundamental para decir un camino, un rumbo, como se ha dicho aquí. Y por supuesto un objetivo. Ahora, se ha discutido infinidad de veces el tema del incumplimiento de las metas. La verdad que yo creo que por lo menos en mi gestión como administrador, por 12 años, la verdad que creo que nunca se terminó de cumplir el presupuesto que fue elevado. Sí se cumplió en los fondos finales. Y sí puedo decir con orgullo que terminé 12 años con presupuesto con superábil económico y financiero. Pero en el medio se cambió. Porque hubo imponderables, porque hubo circunstancias que hubo que establecer prioridades. Y eso es el presupuesto. Eso es el presupuesto. Justamente un lineamiento general, pero adecuado a determinadas circunstancias. Y por supuesto tiene los mecanismos de contralor como para hacerlo. Este presupuesto, señor Presidente, tiene por sobre todas las cosas la intervención del Estado para generar el desarrollo. El desarrollo en obra pública, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en conectividad, en las cosas. Y todos los parámetros están establecidos teniendo como eje al ciudadano, al argentino. Primer punto de partida. Entonces, yo he escuchado que había cuestionamientos, particularmente sobre que las planillas decían que había obras a cambio de votos. Si cada legislador que está acá no va a saber defender intereses de su propia provincia, y por sobre eso se lo exterioriza como un hecho lucuroso, que haga un planteo por un planteo, como lo han dicho varios legisladores. Bueno, se cuestionó eso. Las planillas de obra que están como anexo marcan claramente un desarrollo de obra pública a lo largo y a lo ancho de todas las provincias. Pero sería muy bueno cuestionar lo que se ha dicho sobre políticas de Estado. El primer cambio que tiene que entender la oposición, que es el rol del Estado. Políticas de Estado. Por supuesto no tienen nada que ver con las políticas de Estado que estableció el gobierno que nos precedió. No tienen nada que ver. Eso les podrá gustar o no les podrá gustar, pero somos otro gobierno. Y por supuesto marcamos claramente en eso un modelo distinto. Y ese modelo distinto se sustenta con políticas de Estado. Las políticas de Estado que preveemos para nuestro gobierno no son de especulación, son de producción y de desarrollo. Y en eso de producción y desarrollo, y digo, voy a hacer una comparación odiosa, pero digo, cuando han ponderado la gestión que nos dejó la situación en la que estamos y que por supuesto nadie está preparado para gobernar una pandemia, que acá se ha descalificado y se obvia como si no existiera lo que está pasando en el mundo, digo, nadie está preparado para eso. Y por supuesto que el timón lo tenés que vivir cambiando, porque claramente ha habido alguna definición sobre andar en un pantano. Bueno, es bastante asimilable a esta situación, pero quiero decir los modelos cuestionables, con problemas, con discusiones. Hay lo que más define qué es el ciclo terminado. El ciclo terminado del año 2015, señor Presidente, tenía un PBI estimado de 595 mil millones de dólares. 4 años de gobierno solamente haciéndose cargo de los desastres económicos que hicieron y sociales, por supuesto, como consecuencia de lo mismo, porque se ha dicho acá, no hay mejor política social que un buen plan económico. Cuando el plan económico uno puede decir es malo o bueno, bueno, acá cambió, fue bueno para algunos y muy malo para otros, pero cuando el gobierno anterior se fue, el PBI de la Argentina, estimado por supuesto, no es preciso exacto, era 480 mil. O sea, 110 mil millones de dólares menos en 4 años fueron capaces de generar en la caída del PBI. El PBI es desarrollo, es inclusión, es educación, es salud. Esos fueron los números, eso es indiscutible, son los números que están puestos en los presupuestos. Entonces digo, cuando hay crédito, hay crédito hoy. Justamente no existía el crédito, no existía el crédito interno porque era inaccesible, porque había tasas del 80%, no existía el crédito internacional porque estaba cortado. El valor del dólar, se habló, nos acostamos con 18 y nos levantamos con 60, o se olvidan que nos levantamos con 60. Y no sé si se acuerdan, además de todo, que cuando perdió la paso el gobierno de ustedes, dejó que el dólar explotara. O sea, la irresponsabilidad de gobierno. La inflación, discutieron la inflación. Dicían que el presupuesto, esto era que no tiene rumbo. Sí que tiene rumbo, y ahora les voy a decir. Tiene rumbo, perdón, señor Presidente, me he excedido. Pero digo, ¿cómo nos vienen a plantear de la inflación, de la discusión? Nos proyectaban presupuestos que los acompañamos con el 2 y terminamos con el 50% de inflación. Entonces es muy difícil, en esto que tenemos que lograr consenso, cuando ustedes nos hablan como si hubiésemos nacido ayer. La realidad de la Argentina es más compleja. Empezamos marcando un rumbo que era del camino de la producción y el empleo, las bajas de las tasas de interés. Nos cayó la pandemia y empezamos a patinar. Sí, realmente. Y ahora necesitamos a todos. Pero por favor no nos hablen como si hubiésemos nacido ayer. Eso es lo que nos cuesta poder entender hacia adelante. Y por eso que claramente, lo que dije recién con respecto al cambio de modelo, es lo que vamos a sostener. No pueden terminar de aceptar que vamos a estar terminando gobernando para la gente. Ojalá esto termine pronto, nos permita definir claramente y ratificar claramente cuál es el país que nosotros queremos para adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.